5. Su Nahual o regente es Tlazolteot, divina basura. Su ave preciosa es el cuervo. Nombre El 5 representa la ruptura, los errores, la transgresión y la responsabilidad. Es indiferente ante los aspectos positivos y negativos del signo acompañante, pero si su influencia se asume con espíritu reflexivo, augura éxito. El signo de movimiento es el decimoséptimo de la veintena. Su Nahual o regente es Sholot, el monstruo. Se orienta al este. Su elemento es el fuego y su color, el rojo. Su horario de máximo efecto es el amanecer. Su componente humano, la energía vital. El signo de movimiento representa las fuerzas que destruyen y regeneran el cosmos, la voluntad, el carácter y el criterio, la capacidad para dinamizar los asuntos y salir de rutinas y estancamientos, y el valor para sacrificarse. En nuestra historia personal, movimiento simboliza todos esos momentos en que tomamos una decisión y nos hicimos responsables. Los días en que rige movimiento son apropiados para revisar pendientes y revitalizar asuntos estancados. Quienes nacen aquí son despiertos, activos, valientes, luchadores, capaces de iniciar empresas sólidas, buenas relaciones sentimentales y amplias familias. Tienen una gran capacidad de cambio, adaptación e improvisación. Saben llamar la atención y son reconocidos. Un signo de políticos, maestros e inventores. En el aspecto negativo, los oriundos de movimiento tienden a distraerse, a olvidar, a desistir, a ser volubles, a reaccionar emocionalmente y a sentirse importantes. Consejo Tolteca. No te distraigas ni cedas a actitudes extremas, imprudentes o arrogantes. La condición para que tengas éxito es que llegues a ser una persona culta y cultives la humildad.